... Montilla está enmarcada por la espléndida campiña cordobesa... ...este pueblo fue la cuna de uno de los personajes históricos... ...más importantes del país... ...Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Aquí comenzamos una ruta que nos acerca a su figura... ...y a la rica gastronomía... ...y tradiciones que desafían al tiempo... ...porque en esta tierra de vino y bodegas... ...todavía se mantiene vivo el oficio de tonelero. Un viaje al pasado... ...para descubrir y escuchar sin prisa... ...todo lo que Montilla cuenta sobre el gran capitán. Dominando gran parte de la campiña... ...el castillo Alorí... ...dibuja inconfundible el perfil de Montilla. Es aquí donde empieza nuestra ruta... ...en el lugar que vio nacer... ...a Gonzalo Fernández de Córdoba... ...más conocido como el gran capitán. Un personaje clave en la historia de Europa... ...caballero renacentista, militar y diplomático... ...la antigua fortaleza... ...alberga una exposición permanente sobre su figura. Castillo hay mucho en España... ...pero el gran capitán solo ha nacido en uno... ...y es en este... ...digamos que fue un militar renovador... ...es la persona que pone en marcha... ...el nuevo sistema de guerra que después... ...es el que se exportó a los tercios... ...el método digamos con el que España creó... ...el imperio que creó en Europa... ...y no sólo como militar... ...el gran capitán tiene un valor importantísimo... ...como político y como diplomático... ...es la persona que los reyes católicos designan... ...para negociar con el rey de Granada... ...como adil la rendición... ...es un estratega fundamental... ...y gracias a esos nuevos métodos... ...esa inteligencia militar... ...es como conquista en el sur de Italia... ...y por esos valores políticos... ...es nombrado además virrey de Nápoles... ...el primer virreinato... ...que los reinos hispánicos... ...fundan fuera de lo que son las fronteras de España... ...es precisamente el virreinato de Nápoles... ...y el gran capitán Gonzalo Fernández de Cordá... ...es el primer virrey". En busca de más huellas... ...nos dirigimos al barrio de La Escuchuela... ...es la antigua villa... ...la montilla que conoció el gran capitán... ...aquí, en la calle que lleva su nombre... ...el viajero puede contemplar la fachada... ...de una de sus casas... ...del siglo XV... ...conserva el escudo original... ...de los Fernández de Córdoba... ...imponente, ante nosotros... ...se levanta la Iglesia de Santiago... ...del siglo XVI y estilo gótico mudéjar... ...fue transformada en el siglo XVIII... ...por el barroco andaluz... ...entre los monumentos de Montilla... ...también el palacio de los duques de Medinaceli... ...y el convento de Santa Clara... ...donde destaca su portada gótico-renacentista. Atravesando sus calles... ...estrechas y empinadas... ...llegamos a este balcón privilegiado... ...el mirador de La Escuchuela... ...en la ladera del Cerro del Castillo... ...regala una preciosa panorámica. Aquí comienza también una ruta senderista... ...que muestra otro de los elementos importantes... ...de la historia de Montilla... ...el agua... ...acompañados de su murmullo... ...este recorrido nos acerca... ...a las fuentes más antiguas del pueblo. Vamos a recorrer... ...hasta ocho de las fuentes... ...más representativas de nuestro término municipal... ...¿en qué se basa la importancia de estas fuentes?... ...pues básicamente se basa en que fueron fuentes que... ...o son fuentes que llevan activas desde la Edad Media. Pues muchas de estas fuentes de aquí de Montilla... ...como por ejemplo el Chorrillo... ...o Descansavaca... ...tienen su origen... ...precisamente en la Mesta... ...en que dado que eso eran las vías de comunicación... ...que utilizaban los ganaderos... ...para mover su ganado... ...a lo largo de todo el Reino de Castilla... ...pues necesitaban... ...abrevar a su ganado... ...ellos necesitaban... ...tener unos puntos donde el ganado... ...pudiese tomar y beber agua... ...y también como descansaderos... ...donde pasar la noche tanto ellos como su ganado". De vuelta a Montilla... ...el viajero encuentra la estatua del Gran Capitán... ...de 1953... ...en el Paseo de las Mercedes... ...pero entre su legado... ...lo que más sorprende... ...son las joyas bibliográficas... ...que se conservan... ...en la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque... ...aquí... ...150 ejemplares... ...los más antiguos del siglo XVI... ...recogen las primeras biografías... ...de Gonzalo Fernández de Córdoba... ...y más vecinos ilustres... ...en Montilla... ...también quedó la impronta del inca... ...Garcilaso de la Vega... ...nacido en Perú... ...fue el primer escritor mestizo de Iberoamérica... ...residió en el pueblo durante 30 años... ...y puede visitarse la que fue su casa... ...aquí escribió... ...gran parte de su obra. A pocos metros... ...entre la amplia oferta de la zona... ...nos detenemos en una bodega gastronómica... ...ubicada en pleno casco histórico... ...ha conseguido unir tres elementos... ...tradición, vino y vanguardia. Es una cocina de mercado... ...conservando la cocina típica de Córdoba... ...de Montilla... ...cocina de cercanía, con productos de la zona... ...y que hemos adaptado a los tiempos que corren ahora. Tenemos la Sierra de Córdoba... ...donde encontramos el ibérico... ...que es fundamental... ...y la zona de Montilla... ...que con los vinos... ...es importantísimo recar todos esos platos... ...al final lo que se consigue... ...es que el viajero... ...cuando entra al restaurante se sorprenda... ...con los platos... ...la presentación de los platos... ...y los sabores... ...que aunque el plato al final sea... ...el típico flamenquín cordobés... ...el gusto que tiene y las texturas... ...son diferentes a lo que están acostumbrados". Esta tierra de vinos... ...de viñedos y de bodegas... ...también ofrece al viajero... ...la posibilidad de acercarse... ...a un oficio desconocido... ...la tonelería... ...a través de una visita guiada... ...descubrimos que es casi un arte... ...un trabajo artesanal... ...que a fuerza de fuego y agua... ...consigue domar maderas nobles... ...para darles forma. Esto la verdad es que no... ...no se hace en muchos sitios... ...el barril se empezó a fabricar aquí en... ...en Montilla en el año 55-56... ...fueron unos toneleros los que vinieron de Jerez... ...y empezaron a fabricar el barril... ...para unas bodegas... ...para doblar un barril... ...no lo puede hacer cualquiera... ...tiene que ser una persona experta... ...ahí es donde está... ...lo más complicado de un barril... ...ahí depende de que un barril sea bueno... ...o no sea bueno... ...un barril bien doblado... ...dura toda la vida... ...un barril que no esté doblado... ...por falta de tiempo, por falta de calor... ...o por exceso de calor también... ...es que el barril tiene que tener un temple justo.